Soy la mamá de Irma, hoy se cumple un mes más de la muerte de mi hija, 16 meses, fue asesinada el 24 de octubre de 2019. Y como todos los 24 de cada mes, en memoria de Vilja, hacemos una actividad en su memoria. Es toda una organización, no estamos identificadas en forma individual. Y esa es la fuerza que estamos construyendo como mujeres para seguir luchando para que no haya feminicidio. Y la fuerza represiva del Estado lo que hace es reprimir toda manifestación y eso nos queda claro. Y además la forma en que fue intimidada la mamá de la víctima, revictimizándola. Le vamos a brindar seguridad ya, para que no haya ningún incidente ni nada. Soy Katy. Soy Belén. Soy Dayana. Soy Vilma. Soy Jacqueline. Soy Mariela. Soy Patricia. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertos. Y soy esta que reclama con firmeza. Justicia. Justicia. Justicia.